Carmen, cuéntenos. No sé si le alcanza lo poco que se gana para poder mantener a su pobre y enfermo hijo. Pues, yo hago lo que puedo porque... como mi hijo tiene esa enfermedad tan grave y hay que comprarle esa medicina tan cara a mí, lo que me entra, si acaso me alcanza para comprarle esos remedios. Y el papá podría ayudarlo, pero... no se le da la gana. Es un sinvergoña. No, de eso sí tiene. No, 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 Carmencita, que es un sinvergüenza. Ah, no, sí, sí, a él no le importa su hijo, pero su hijo existe, señor, y lo necesita mucho, ¿oyó? ¿Y por qué él no le ayuda? No, yo no sé, mona, porque yo con él no hablo. Él vive su vida y, claro, a mi hijo que se lo coma el tigre. O sea, ¿qué él tiene otra familia? Claro, él tiene hijos y todos y los tiene viviendo como reyes. Claro que yo con ellos no quiero nada, yo no les voy a poner problema ni nada, yo lo único que quiero es que él responda por mi hijo, que también es su hijo, ¿oyó? Además, yo lo único que le estoy pidiendo es una cosita así para todo lo que tiene. ¿Cómo así? O sea, claro, él le saca la disculpa de que no, que no tiene plata, que la situación del país, como todos los hombres, como todos los hombres, gente linda, que se lavan las manos como Poncho Pilatos. Claro, las manos y las patas y todo, porque él perfectamente podría responder por mi hijo, pero es que está picho en plata, una rete. Que tiene una muy buena posición económica, Carmencita. Bueno, buenísima, si no es que es uno de los empresarios más importantes de este país. No, si eso sale en revistas, lo conoce Raimundo y todo el mundo. Denúncelo, denúncelo, aquí, ante cámaras. Las dos, diga a todo el mundo, ¿quién es ese empresario responsable? Dígalo, Carmen, ¿usted es capaz? No, 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 Mona, no, porque yo no quiero que mi hijo me escuche hablando mal del papá, si eso no, tampoco. A ver. ¿Será? Sí, claro. Carmencita, Carmencita, mire, hágalo por su hijo. Nosotros aquí todo el mundo, ¿verdad? Gente linda, mi equipo de producción, mire, mi señor licenciado psicólogo, aquí, gente, todos nosotros vamos a hacer justicia, pero necesitamos el nombre de ese gran empresario que sabe hacer negocios, pero que no sabe ser un buen padre. Carmen, denúncelo. El que la hace, la paga. ¿Quién es ese hombre? Listo, va para esa, lo voy a decir. Sí, sí, pero un momento, un momento. Gente linda, aquí en Laisa la Gata vamos a denunciar a ese empresario padre y responsable. Y ese hombre es... Adelante, Carmen. Ese hombre... Uy, Mona, usted me la puso tenaz. Vamos, dale. Ese hombre es... Es... Se llama Edil... Sí, Edilberto Reyes, más conocido como Beto Reyes. Es así. ¿Qué fue? Uy, venga, mora. No, venga, respire. Respire por la nariz y la bota por la boca, mana, que le va a dar un pataco. Traigan agüita o algo. Venga, mora. Mona, mora, mora, ven. Corre, 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 por favor. Corre. ¿Usted por qué se dice? No, que mi hermanito, el Beto Reyes, es el papá de su bastardito. ¿Cuál bastardo? A mí me hace el favor y me respeta a mi chino. Sí, él es el papá de mi hijo. Ay, no. No, no, señora, señora. Ay, no, 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 no. Señor licenciado, señor licenciado, usted en México, ayúdala, por favor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nada de eso, que usted es la única loca que hay aquí. Yo estoy diciendo la política, ¿verdad? ¿Qué quiere que haga? Sí, usted tiene que parar con esa mentira. ¡No, no, no, no!